¡Vamos! ¡Gracias! 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 Al principio la salida ha sido disputada con el Gerard, que hemos salido los dos muy bien. Me he podido colocar primero y las tres o cuatro primeras vueltas tenía muchísima presión del Gerard. Ha tenido un problema mecánico y ha abandonado y ha sido más relajado el resto de la carrera.